Buenas a todos, les habla Juan Pablo Domínguez Serrano y muchas gracias por ver otro vídeo de batallas hispánicas contadas en formato breve. En esta ocasión os traigo un relato titulado la batalla de Bailén, que fue la primera batalla que perdió Napoleón en campo abierto y sucedió en España. Este relato está extraído de mi libro 101 relatos cortos y micro relatos de ficción y ficción histórica con el que ha ganado el premio literario La Isla de las Letras en 2022. Espero que os guste. Esa mañana del 19 de julio de 1808 el calor era de 45 grados. Las aguadoras, que venían a pie con los asnos y mulas cargados con cántaros de agua, cruzaron las líneas españolas entre disparos. Volvían de la noria de la huerta de San Názaro, con el objetivo de proporcionar agua a las tropas españolas que libraban una cruenta batalla contra el invasor. El agua también era utilizada para refrigerar los mosquetones y cañones que eran disparados sin cesar. Tanto es así que el fuego de los cañones abrazó parte de una cosecha de trigo y cebada que aún estaba sin cosechar. Una aguadora alzó un cántaro lleno de agua para que el general Reding saciara su sed. Antes de que el oficial pudiera cogerlo, un disparo rompió la vasija. La mujer, impasible al peligro, recogió la parte del cántaro donde había quedado un poco de agua y volvió a ofrecérselo al oficial que, no sin antes hacer un gesto de agradecimiento, mitigó su sed. Nacía la leyenda de María Avellido. El asfixiante calor de esa mañana, agravado por la escasez de agua y por los uniformes fabricados con lana virgen, provocó que muchos soldados de las tropas napoleónicas desertaran. Muchos fueron abatidos antes de llegar a la noria y otros fueron hechos prisioneros. Además, dos divisiones del ejército español, al mando del general Castaños, balearon el río Guadalquivir y desde Bailén atacaron por la retaguardia. El ejército francés estaba rodeado y desmoralizado, por lo que al general Dupont no le quedó más remedio que capitular. Las tropas napoleónicas tuvieron que rendir sus armas ante el ejército del general Castaños. Por primera vez en la historia, el ejército napoleónico había perdido una batalla en campo abierto. En el Museo del Prado, un abuelo y su nieto observaban en el cuadro la rendición de Bailén, un óleo pintado por José Casado de Alisal. El niño, en manos de su abuelo, escuchó por primera vez las bienandanzas de la batalla.